Bueno, mi gente de Cali, aquí estamos con el Tigre de las redes sociales, Tigre Noticias Cali y Tigre Noticias Mundial a través de las redes sociales de TikToker. Estamos con María Zulbarán. María Zulbarán, ¿cuánto más o menos llevas aquí en la estación del estadio? Dos años. ¿Dos años? ¿Y qué vende María? Vende picharita, perro, mecajo, maní. Maní. Ay, 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 ay. ¿Llevas dos años? No. Ay, ay. ¿Y qué te ha parecido acá en la ciudad de Cali? Bien, bien. ¿Todo bien? ¿A mañana en Cali? Sí, ya veo tantos años acá. ¿No cambias a Cali por nada, no? No, todavía no. No, que no va a cambiar a Cali ni a Colombia, ¿no? Y ahora que viene la COS 16, ¿no? ¿Qué te parece la COS 16 del 21 de octubre al 1 de noviembre? ¿Qué te parece? Me parece bien. ¿Bien? Algo que va a revolucionar a Cali y al mundo, ¿no? Ah, bueno. Para cuidar los recursos naturales de la Tierra y del planeta, ¿no? Qué bueno. Y Cali va a tomar la iniciativa, ¿no? Ay, ay, ay. Cali va a tomar la iniciativa. Bueno, para que me colaboren a María. Sulbarán. Sulbarán. María Sulbarán. Me colaboren a María Sulbarán aquí. Así que lo esperamos a través de Tigre Noticias, Cali. Tigre Noticias Mundial. Y Tigre Noticias Colombia. Ay, ay, ay. Con el Tigre. Ay, ay, ay. Ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, ay.